Tengo que decir algo, pongan atención Este es para relajarse y para bajar la tensión Voy a hacerme millonario solo por diversión Los artistas de arriba sienten la presión Toda Latinoamérica se escucha en tu sonido Sin el apoyo de los fans yo no hubiera podido Me hiciste competencia, todos andan arditos Manos arriba, llegaron los bandidos Llegaron los bandidos Se agarraron el sonido Llegaron los bandidos Manos arriba, llegaron Más arriba, llegaron los bandidos 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 Y si pueden, compartan. Compartan si esperan más de dos de nosotros. ¡Vamos!